He hei, bienvenido a mi canal, soy Minosani y estoy en el capítulo número 4 de Tensei Chitera Slime de Ataque en temporada 2 Vamos a ver como continúa este anime, ya saben como es el formato del canal El anime ya transparente, sonido por tema de Copperrail, los dos títulos bienvenido la pueden leer Y la lección que me dio yo dura 23,42 segundos Si ustedes tienen otra lección que me dio yo, al menos solo sincronizan y ya está Y nada, ya saben que si quieren saludos me lo pueden pedir en los comentarios Como saludos me Monogatari, Chunibyo, Sengeki, Vista, Juxu, Kaisen, Kumo de Sugananiga, Kinti Giza, Rezero, Volleyboom, Neverland, Slime, Musoku Tensei Shigura, Shitora, Dora, Sakura, Sao, Yamada, Kunda, Machi, cualquier anime que esté viendo Y los saludos para este episodio son para Kumin Senpai, Marco López Ardaya, Santiago, Illa Vedra, Chisero Minamoto, Erika Lima, Pablo Martínez Fan de Kumin Senpai, Trent, El Bigotes, Neru91, Brian Saki, Darkwe23, Tanjiro Sama, Anos Veldugor, Darangel, Pedrini, Mr. M Hasta XF, Kerry69, Xhacker, Háviles, Figueroa, Gloria Andrada y el original FKS Que me pidieron saludos, espero que disfruten este episodio Y vamos a ver como continúa Y si, me volví a trazar Porque esta semana volví a trazar Después de que estaba enfermo por las quemaduras Y todo eso Entonces me cambió todo el horario Y además estaban construyendo mi casa A ver si se escucha Pero están ahora picando Entonces Y están ahí No sé que estaban haciendo Pero es como Por favor, cállense Quiero grabar Y ahora sí Empecemos en 3, 2, 1 Y ya Que no grabo hace como 7 días Siento muy triste Una gana de ver anime Bueno, sí Igual vi anime Me he visto joromilla Eh, joromilla Baby joromilla Y si me preguntan Por qué me veo así Es porque se me rompió El lente de la gama Entonces no sé Como que Justo le da la luz En el medio Y se pone así Muy blanco La cosa Hmm Esto es lo que se fue En el final de la temporada ¿No? Algún día van a volver Estos a A vivir en Tempest En Rimuru City De Parasite Me encanta la ropa de Rimuru O sea Es la ropa que tenía antes Pero ahora tira ese cosito negro Y se ata el pelo O sea Épico Estoy tilteando Y suelo ver la cámara Y verla tipo Como gris Como uff Hmm Esta es la que fue mandada Por el payaso ¿No? En serio Hoy encima Domingo Salen Sengeki Y Misoku O sea Mañana ya saldría De nuevo El slime O sea Estaría Dos episodios Trasados Dos semanas La puta madre Encima estamos En fin de semana Si o si Hoy tengo que Grabar Danmachi Y todo eso Y es como Como voy a estar atrasado Y parece que la cámara Está rota Me voy a entrar A comprar otra Por suerte Yo me quedé Hasta las 4 de la mañana Despierto Y ahora se me va a acomodar El radio Yo no voy a poder Quedarme despierto La noche Y grabar Por fin Para papá Pam pam Por cierto Ya hice el top De openings De esta temporada No voy a hacerlo Video Pero voy a subir La captura De mis puestos La estratagema Del reino Fergus Ferguer Gochira Koso Tengo que ir a mi festival Y por qué la son En el estilo Japonés Hola ¿Van a evangelizar O va a traicionar a todos? Cualquier de esas dos Qué guapo Es Benimaru Este al final Pasó de ser King Sin hacer Un inútil O sea En vez de ser Un guerrero Como los otros Terminó siendo De guerrero Está bien Es útil ¿No? En su Pero Re triste Era parte de los otros Que son re fuertes Y protagonistas Y terminó siendo Re secundario Que no Ni aparece O sea ¿Hace cuánto nos parecía Ese? Desde que apareció ahora Como Diez Quince episodios Me incomoda un poco Que la posiente En el color De Rimuru Tienen poder militar Eso sí Y mucha tecnología Y relaciones con los enanos Y con las bestias Es como Su reino Yate Ver No tengo sueño Recién me levanto De Clayman El asqueroso Eso Ok Tanto se ha hecho mierda ¿No? Sí Y eso que Gouta ya Ya habían avanzado Un montón Esto ya era En la caballería Con esas ganas No te dan ganas De ir Con ese tenimiento No te dan ganas De ir a entrenar Es como Para estar todo golpeado Así Y acá Ella va a decir Oh También están aliados Con el reino animal Sí Más que nada Por inteligencia Y magia ¿Se va a contener O lo va a dejar ganar? Un golpe Por favor Que ya conozca Rimuru Supuestamente es una semana ¿No? Pero Es que no sé Siempre el tiempo Diferente Esto puede estar pasando Al mismo tiempo O ya pasó una semana No sé Me gustaría Bueno ver una pelea A muerte De estos dos Porque son muy similares Tipo para ver Quién es mejor No sé Para mí no querés Estar en el entrenamiento Yo creo que aunque haga eso Debajo del viejo Es muy rápido Se estaba conteniendo Para no matarlo O sea Si él quiere Les podría haber cortado La cabeza A todos No va a servir No va a servir Lo va a esquivar O lo va a romper O lo va a cortar O O los va a matar Primero Es muy rápido Es muy rápido El viejo Hasta siempre Le puede haber pegado Un golpecito Más Hubiera sido más divertido A la señorita No le pego No No Perfecto Estaban practicando estrategias de combate Me pone nervioso Ver la cámara Y verme muy blanco Es como Ya quería romper la cámara Pobrecito ¿Y con quién está bebiendo? ¿O comiendo? No sé lo que está haciendo Igual me estoy dando cuenta Que esto es medio relleno ¿No? O una historia así Tipo Graciosa Comedia De que estamos viendo Estos tres Intentando pegarla al viejo Como Esto no nos influye En nada En la historia No nos importa Tal vez Es un mini desarrollo De estos Pero tampoco importa O sea Ni siquiera son tipo Los kanji O algún personaje importante Son tres guerreros Random Que conocemos No nos importa No nos importa No nos importa No nos importa ¿Les dio Berserk? ¿O qué mierda les dio? Bueno, le dio bastantes mangas Ah, este es Subcomerciante de High Potion Bueno, por lo menos en tratos Justos Pero poneles Tokio Bull para leer O algo como así Code Geass, Death Knot Dale un buen manga Blue Mount Están diciendo muchos nombres y no me acuerdo Son Reinos Ah, son la tierra esa que estaba cerca de ahí, ¿no? The Tempest No sé, puede que haya un reino que diga Ah, son monstruos, hay que cazarlos y vayan a atacarlos Más la ciudad actual De Falmur Eso, por ejemplo, que son los ahora Reinos del Comercio Le gusta el dinero Quiere todo Es este, ¿no? No Orlork Uh, hace cuánto no escuchamos ese nombre Orlork Y supuestamente Reimuro también es un Orlork, ¿no? Ahora mismo Bueno, sí, porque se lo comió encima Después de ser Orlork sería Eh, demon Un rey demonio O sea, ¿verdad? Ahora está como en el medio Pueden llegar a Darwin sin pasar por esta ciudad Pueden ir por Tempest Y hay Kan Shin Y un Super Rimuru Diecisiete mil remuros los devora a todos O los mata a todos con tornados O rayos Ese sabía que tenía una cara de malo Ya lo sabía Y encima es un asobispo Siempre que tenés el título de asobispo Es que sos malo Todo el que tenga relacionado con la iglesia Es malo Y la iglesia occidental Quede siempre en la iglesia Si otro reino le mete guerra Ellos pueden ir y ayudarlos Ok ¿Qué van a hacer? Provocarlo o fingirlo Provocar para que Soldados ataquen O sea Monstruos ataquen O van a inventar la historia Para atacar O van a mandar Personas normales Y que finjan ser atacados Acá puede pasar dos cosas En esta guerra Si es verdad pasa Que ganemos Por destrozo O que intentemos evangelizarlo Y tipo ser tratado de paz Y Rimuru diga No, no quiero pelear No quiero quitar vidas No quiero Mi, 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 mi Y se pongan fifí No, hay que proteger a todos No, es que son malos Hay que ganar solo al rey Quieren guerra Los matamos a todos Y más si son de la iglesia El reodio de la iglesia tengo, ¿no? Sí Es que siempre es mala la iglesia Díganme un anime Donde la iglesia es buena O hace algo bueno Uno de cada Diez mil Personaje de iglesia Y siempre es uno Que piensa que no En el dios que está en el anime O algo así Sino en algo tipo Un dios que salva a la gente O algo así Todo bonito Por favor Que empiece la guerra pronto Quiero ver eso Bueno, quiero ver el destrozo Que puede ser Rimuru Yo voy Este estúpido Quien es Quizás el malo En nuestro mundo Estos que son humanos También Por favor Que vayan Y Rimuru Los cae matando a todos Los humilla Los tres Se nota que son humanos Si el diseño Es muy japonés Los humanos De este mundo Únicas de combate ¿Cuál será el poder De ella entonces? Esto parece que Van a ver la fuerza De Rimuru Y se van a quedar Con nosotros Son humanos Alguien le tiene Que bajar los Una gana Ustedes están En un reino Muy de mierda Si van a Donde están Los otros niños El reino ese Donde estaba También el otro humano Ese era un buen reino Y tenían tecnología Allá Ese si era un buen reino No quiero decir nada Si van a ser reinos También tendrían lujo Hay vidrio Y tendrían manga Mirá Mirá la cantidad De manga Ojalá Podríamos Mirá esa cantidad De manga Zingeki No sé ¿Qué es eso? De que Tempest Estaba por meter En una guerra Estás ahí Tranquilo Tomando Un tequila Y Milim Yo con Claymore Ella va a estar En la batalla O no Está enojada Por algún motivo Milim Con un ojo Asesino Por algún motivo Que desconocemos La verdad La verdad Lo que más tengo ganas De grabar Ahora es Musoku Tensei Y Y Y Y sorprendentemente Promise Neverland No sé por qué Tengo ganas De grabar Promise Neverland Y listo Zingeki ya me aburrió Y los demás Animes Me Me Tu tu ru tu 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 ru tu 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 ru Pa na pa pa na pa na 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 Tu 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 A ver Siguiente episodio Empieza la guerra Preludio al desastre Bueno Preludio Bueno Yo quiero el desastre No el preludio Al desastre Dame acción Emoción Y ya que estamos Como no tengo nada Que hacer ahora mismo No sé si grabar O ponerme a dibujar Quiero que me pondré A dibujar Porque tengo ganas De dibujar Que no dibujo A ese montón Debería grabar Si Lo voy a hacer No Ya grabé Si les gustó Denle like Comente Suscribanse A mi canal De alguna reacción De esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Matane